Hola, muy buenas a todos, soy Nipper, y hoy os quería traer una serie de vídeos de otros temas, pero inmediatamente ha salido un nuevo banner, y este es el banner especial de Halloween, y viene con personajes nuevos. Y entre los tres que hay nuevos, pues voy a primero destacar al que más me importa, porque sabéis que yo tengo mucho aprecio por Leech como personaje, básicamente porque está rotísima y me gusta mucho el personaje, el diseño y todo lo demás, pero es que han hecho su versión en Halloween, y también está muy bien, entonces quiero hablar de ella cuanto antes, debería guardarme el mejor de los tres personajes que han salido para el final, pero es que siendo ella, me voy a saltar ese paso que quería hacer. Así que vamos a hablar directamente de Leech. Leech, como ya sabéis, es un personaje brutal, en su versión gran que salió en oscuridad, cambió completamente el gameplay de oscuridad, y aquí tenemos una versión en viento, especialmente de Halloween, así que ya sabéis, es un personaje limitado a unas fechas del año. Es más limitado en el tema de conseguirla, porque solo está en estas fechas del año, que si es un personaje gran. Así que si queréis ir a por ella, este es el momento. No tiene por qué seguir inmediatamente ahora, el banner dura lo que dura, y hay que tener en cuenta que este banner no tiene un pick-up, por así decirlo, o sea, no tiene un extra de porcentaje de que te toquen estos personajes con respecto a otros. Así que, es un poco baiteo, pero es que el personaje está muy muy bien. Así que voy a explicarlo para que podáis ver el por qué creo que este personaje es de los mejores de los tres estos que hay. Y hace pensar de que Halloween no solamente es Narmaya, Halloween y poco... No, no, Narmaya, qué demonio, Narmaya es de Navidad. O sea, para que veáis, Halloween es una fecha que tiene algunos personajes decentes, pero esta está muy muy bien. Y ya sabéis, es de estas fechas solamente. ¿Qué es lo que nos trae Lich? Bueno, primero de todo, es un ataque ante especial, como ya conocemos en ella, se basan alrededor de los bufos y de bufos, y eso continúa en este personaje. Así que vamos directamente con sus pasivas. Cuando los aliados ganan efectos, dependiendo del número de bufos que tengan, igual que como conocíamos en su versión de oscuridad, convierte el daño que es por turno en recuperación de vida, aumenta la barra de carga, aumenta el ataque y aumenta el damage cap. Damage cap en viento, recordemos que ahora mismo viento es el elemento que más daño tiene en un turno, porque tenemos a Narmaya. Narmaya es una bestia parda. No hay que olvidarse de que Narmaya es una brutalidad. También tenemos a Grimmie de San Valentín, que es una brutalidad también. Y hay algunos personajes también bastante interesantes. Tenemos a Satora, que es la zodiacal de viento, que le queda un cap para que sea de verdad buena, pero tiene muchísimo daño también. Entonces, ahora mismo viento es un elemento que tiene muchísimo daño. No es tan fácil de jugar como oscuridad, pero ahí anda la cosa. Será el segundo o tercer elemento porque está ahí compitiendo con luz. Y esto ya hace de que tengamos a Lich en este elemento. Y ya veis, los dos elementos que ya os digo están más arriba, tienen a Lich. ¿Y qué es lo que tiene aquí? Al final del turno, si la barra de carga de Lich es de 50 o superior, consume 30% de barra y hace daño de viento y quita un cristal. Meter delay por turno es una brutalidad, porque vamos a ver que esto va a ser muy fácil de conseguir después de ella. Vamos primero con lo que es el Loggi. El Loggi, daño masivo de viento, 20% a su barra y 1 de corte de cooldown a sus habilidades. Vale, eso está muy bien. Esto compensa un poquito el tema de que al ganar barra con esto más lo que gane por el tema de tener debuffos, a lo mejor se puede poner en el 30%. No lo sé, porque no lo he podido probar, porque no la tengo básicamente. No voy a tirar aquí, no tengo ni para un Spark, y me lo quiero guardar para cuando vengan las ruletas en Navidad. Pero bueno, ya vemos que aquí ya tenemos un poquito de sinergia para que podamos activar esta habilidad de aquí. ¿Que llegue al 50%? Es un pelín complicado, pero a lo mejor con algunas cosillas de por medio sí que se podría llegar. No lo sé, yo creo que a lo mejor habría un turno en el cual esta habilidad no se activara, pero no está mal del todo, porque podemos hacer otras cosas de por medio. Vamos ahora con lo que es su primera habilidad, la habilidad de daño. Esta habilidad va a ser la fuente primaria de daño de este personaje, porque vais a ver que tienes una sinergia con el resto de habilidades. Esta habilidad hace 6 hits de daño de viento, quita un buffo, esto es muy importante de cara a una Guild Wars, porque sabemos que los enemigos se pueden poner buffos y son muy molestos, porque les aportan mucho daño, ese daño puede superar nuestras defensas y reventarnos. Y aún encima mete esta que hable ataque y defensa de buffo al enemigo. Esto también, el número de hits depende de la cantidad de buffos, y esto ya veréis que es muy, muy, muy importante, porque es que estamos metiendo un montón de stacks. Esto al ser esta que hable y meter 6 hits, más con todos los debuffos y todo lo demás poder llegar hasta 10 hits, directamente le ponemos todos los stacks del tirón. Y eso es una maldita burrada, porque estaríamos haciéndole un... No me acuerdo en el nombre de ahora mismo el tío. Este que se usaba solamente para high level de viento que consiguieron nunca hace poco. No me acordaré. Pero bueno, es una versión de ese. Lo único que esto encima es full alto friendly, ya que el otro no, al ser 0 cooldown, tenemos que hacerlo cada vez clic, clic, clic nosotros. Con esta señorita no, esta, pulsas una habilidad y pum, todos los stacks de golpe. Cooldown muy alto, pero estamos hablando de que el cooldown se va reduciendo con los oggies, vamos a tener que ir con kengo si queremos hacer oggies con esta señorita, porque ya vemos que si tiene más de 50%, gasta un 30. Así que dejarla ahí a puntito para hacer un oggie en el turno siguiente va a ser complicado, porque si está con 90, se convertirá en 60. 60 hace de que, haciendo oggie con el protagonista, otro y otro, no llegaría a 100. Tendríamos que tener kengo para que eso se pudiera dar el caso. Y pues para eso directamente una composición de kengo no dependería de esto. Así que, de por sí, el tema de ir a oggie con ella no lo veo tan sencillo, pero es que da absolutamente igual. La segunda habilidad es la que le da el sentido al personaje, es como la segunda habilidad que teníamos en su versión de oscuridad. Pone un montón de buffos a aliados y enemigos, y como los de buffos a nuestros aliados no importan, porque nos están curando, estos son stacks para otras cosas. Así que ya tenemos aquí una cosa muy muy buena, y 9 turnos de cooldown y 5 turnos de efectividad. Este es el pequeño problema, porque puede que tengamos algunos turnos en los cuales no tengamos esta habilidad puesta. Pero recordemos que en Viento también tenemos a Sutera. Sutera es un personaje que también reduce el cooldown de las cosas. Así que ahí podríamos tener menos ventanas de no efectividad. E incluso si vamos a una composición de oggies, aunque no vayamos al oggie de esta señorita, sí que podríamos conseguir el oggie de Sutera y cosas por el estilo, y entonces conseguir que esta ventana no exista. Y estamos siempre y permanentemente con esta habilidad activada. Y aquí viene la tercera habilidad, que es la más graciosa, porque ya sabéis que en su versión de oscuridad, ella se pone otro debuffo, que solamente sirve para que si muere, resucita, pero tiene un debuffo permanente en el que va perdiendo barra. Y eso dificulta muchísimo que puedan hacer los oggies y la composición que tenemos de oggies con ella. En este caso no, en este caso tenemos otra habilidad, que es totalmente distinta, ya que... No puede autoatacar, pero al final del turno gana 20% a la barra y activa la primera skill, que recordad, tenía 9 turnos de cooldown. Esto hay que tener en cuenta que los cooldowns estos son en el nivel 1 del personaje. Cuando va subiendo de niveles, recordemos que siempre van bajando algún turnito al cooldown, pero como mucho será 7 o 8. Entonces, esto aumenta muchísimo la eficacia. Y vemos una cosa muy interesante. 5 turnos en el cual tenemos esta habilidad activa, que vamos ganando 20% de barra. 20% de barra por aquí, más la ganancia de barra que tenemos con el tener debuffos, puede que consigamos hacer muchísimas cosas alrededor de ello. ¿Y qué es lo que hace esta habilidad también? Pues aparte de activar esto, recordemos que tiene 7 turnos de cooldown. Así que permanentemente podemos tener esta habilidad activa. O casi permanente. A lo mejor un turno que nos tenemos ahí que no se puede activar. Y entonces el personaje de por sí es autosuficiente, como es Lich. Funciona perfectamente en varias composiciones. A lo mejor el tema de que Narmaya existe hace pensar que hay menos huecos. Pero no, en Viento tenemos a los dos Eternals que son muy buenos. El de la espada es perfecto en Ogis, porque básicamente los aumenta. La del Arpa aumenta el daño en general de todo. Sobre todo que llega al nivel 130, es uno de los mejores. Yo ahora mismo la estoy subiendo al nivel 110, a ver si puedo. Antes de la Guild Wars. Y entonces ya vemos que aquí hay una sinergia bastante buena en todo. Hay muchos personajes buenos en Viento. Así que incluso podríamos no depender de ella. Pero claro, al ser un personaje específico de unas fechas como es esto. Pues va a entrar un poquito el ansia de poder conseguirla. Sobre todo antes de la Guild Wars que ya está aquí a las puertas. Y no acaba aquí la cosa con ella. Porque recordemos que Lich es un personaje muy conocido por su arma. Y aquí no se va a quedar corta, la verdad. Tenemos otro arma que tiene estrellitas en sus habilidades. Estas estrellitas recordemos que lo que implica es de que no se ven afectadas por la Summon que tenemos. Así que puede ser tanto para Magna como para Primal. ¿Y de qué sirve este arma? Bueno, tenemos que es daño en Worthly. Así que si queremos ir con una clase principal de tener hacha. Ya sea el Lumberjack, ya sea vikingo, etc. Podríamos ir con una estrellita principal. Tiene daño en Worthly y no tiene un detrimento. O sea, tú haces el ataque y aún encima ganas un buffo. Normalmente las que tienen un Worthly a veces tienen alguna cosita extra que vas pagando. Aquí no. Aquí ganas multiataque, aún encima. Y eso pues le podría llegar bien, ir bien a algunas clases. Ya os digo, Lumberjack, vikingo, etc. Y el arma es dependiente de las hachas que tengas. Aquí es donde está el problema con viento. Porque viento no se caracteriza por tener muchas hachas. Ahora que tenemos a la Raid de Ra, el arma más buena de Ra es un hacha. Así que podríamos pensar alrededor de ello. Y con tener tres hachas de Ra y un hacha de esta de Lich, podríamos ver ya bastante impacto. Lo mejor sería, claro, tener dos de estas y dos de la otra. Pero ya depende de tener dos veces un arma que se especifica de un banner concreto. Entonces, a lo mejor es más fácil tirar por lo de Ra. Y está muy muy bien el arma en sí misma porque ya vemos. Aumenta el ataque, la vida, multiataque, en base al número de hachas que tengamos. Esto está estupendo. Porque es algo que se consigue desde el turno uno. Aumenta el ataque en número de las hachas equipadas. O sea, tenemos dos aumentos de ataque. Bastante bueno esto porque podemos llegar a daños estupidísimos. Más allá de lo estúpido que ya es Narvaya de por sí misma. Y si le llegamos al nivel 150, pues tenemos que ganamos daño suplemental en los Oggis. Basado en el número en cuán alta esté la vida. O sea, esta es la estamina. Cuidado porque, a ver, aquí tenemos un pequeño problema en este caso. Porque, a ver, daño suplemental supera los Caps. Y aquí tenemos que ganamos eso. En viento hay mucha posibilidad de hacer Oggis gracias a que tenemos a 7. 7 puede hacer Oggis con la skill 1. Puede hacer que todo el equipo haga Oggis con la skill 3. Y a partir del turno 10 puede hacer que todo el mundo haga Oggis muy aumentado con la skill 4. También tenemos a Satora. Que ella tiene la skill 1 que le proporciona Oggis a ella y al protagonista. Y se va reduciendo el cooldown en 3 puntos cada vez que hace Oggis. Así que, aquí podemos tener una muy muy buena fuente de daño. Muy muy buena. También hay otros personajes en viento muy buenos. También está Yordaha y cosas por el estilo. Pero, hablando de los Big Daddies, tenemos a los dos Eternal. Tenemos ahí a Narmaya. Y ya si bajamos un poquito, tendríamos a Satora, Yordaha. Si queremos acompañar como support, tenemos a Sutera, tenemos a Societe, etc. Es un elemento muy potente. Y esto es una añadidura que yo creo que se va a notar. Se va a notar. Y, claro, aquí es donde está la duda. Que seguramente algunos estéis haciendo. ¿Merece la pena tirar aquí? A ver... Duele decirlo, porque es Lich. Pero yo sigo diciendo que es mejor reservarse las tiradas para lo que venga en Navidad. Van a venir Zodiacales. Hay un elemento que está en la mierda que es fuego. Esta Guild Wars ya está aquí a las puertas. Si estáis bien compensados con lo que tenéis, no os hará tantísima falta. Lich os ayudará mucho, porque el delay se nota una burrada. Y el tema de que los debufos a ti te favorezcan, pues evita que los debufos que te pongan el boss te hagan daño. Es un momento de daño bastante considerable y reducción de estadísticas del enemigo muy muy grande. Aparte, ella tiene la capacidad de estar haciendo daño de multihit muy fácilmente. Está haciendo multihit con la primera skill y si tenemos la tercera skill activada, todos los turnos estamos haciendo multihit a lo salvaje. Así que no sé yo hasta qué punto va a ser doloroso saltarse a esta lich. Por lo que, si queréis lich, yo digo tirar por ella, porque es muy buena. Estamos viéndolo con las estadísticas, el arma es excelente también. Y en general el personaje está muy muy bien. Aparte que la han hecho preciosa, pero bueno, eso estamos acostumbrados en C Games a que lo hagan así. Y ya os digo, encima es que es la mejor de este banner. Porque los otros dos, ya haré un vídeo, los haré en los dos conjuntos seguramente. Si me alargo mucho con Mugen, a lo mejor los hago por separado. Pero es que ella es la que destaca aquí. Y aunque no tenga aquí lo delimitado, está limitada por fechas. Esto es Halloween, y en Halloween las cosas son... Las coges aquí o el resto del año no. A no ser que haya algún banner por ahí perdido extraño. Como puede ser de... Ahora te sale en San Valentín aquí en otoño, como pasó. O cosas por el estilo. Pero no es lo habitual. Lo habitual es conseguir las cosas de Halloween en Halloween. Y ya os digo, es muy muy buena. Y a ver si la conseguís, aquellos que queráis. Yo me parece que es excelente. Ahora mismo, como inviento, tengo a Narmaya, tengo a Satora, tengo a los dos Eternals, los dos al nivel 100. Entonces, no me veo tan necesitado. A lo mejor, de cara a la Guild Wars, dependiendo del boss que nos pongan, pues sí que me acaba doliendo. Y tendré que improvisar algo para poder mantenerme vivo respecto a ciertas cosas. Pero ya estáis viendo aquí que esta señorita es excelente. Excelente. Porque, ya os digo, el tema de meter aquí el... ¿Dónde estaba el delay? A ver, remove un buffo y... ¿Dónde es el leilo del delay? ¿O el dispel? Jova, nipper. Aquí está, delay. Estoy tontísimo. Este es el delay, lo que os digo. Esto, de cara a High Level, de cara a Bahamut, el blanco, Bahamut, el dorado y cosas por el estilo, también puede ser muy muy bueno. Y Viento se caracteriza por poder hacer ese tipo de bosses bastante bien, gracias a Narmaya y cosas por el estilo. Así que, ya os digo, muy muy buen personaje. Y me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Y si la conseguís, pues, contarme qué tal se sienta tenerla. Yo, a mucho que me duela, voy a pasar. Básicamente porque es que, aunque tirara, no tengo asura de un Spark. Así que no voy a empezar un Spark si no puedo terminarlo. Y nada, por aquí os dejo con este vídeo. Y tengo bastantes vídeos que quiero hacer hoy. Que por fin he recuperado un poquito mi ritmo de sueño, mi ritmo de tal. Aunque ya me han dicho, hey, que la semana que viene empiezan cosas muy duras. Entonces, intentaré traerlos más contenido más habitualmente. Pero, como esto es lo que digo siempre y a veces pasa y a veces no. Pues, el intentar estará siempre por ahí. Pero bueno, ya dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y, como sabéis, me tenéis en la descripción. Mi canal de Discord, mi canal de Twitter, mi canal de Twitch. Que voy a intentar hacer directos más variados. Porque quiero hacer directos de yo hablando. Y que la gente pueda conversar conmigo y tener debates. Porque tengo muchas ganas de debatir. No sé, me ha dado por ahí. Y nada, os dejo por aquí. Y nos vemos. Hasta luego. Hasta otra.